Nazaré, brutal, vean este videoblog, especie de comentario mío, un videoblog super divertido, lo vais a disfrutar. Dos días antes, mi hermano, que es el que me ha enseñado a sufrir desde pequeño, es el más mayor que yo, mi hermano, pues me ha dado un mensaje dos días antes y me dijo, oye, este fin de semana hay olos gigantes en Nazaré. Y yo dije, ostras, pues habrá que ir a verlo y habrá que ir a verlo. Entonces me puse inmediatamente a buscar en el móvil a ver cómo estaban las marías, cómo veía el mapa de los mares y se veía claramente que, uff, venía una tormenta, la tormenta perfecta. Bueno, no había nada que pensar. Yo iba a ver a mi familia, pero ya tenía ya panificado y le había visto en mi cabeza y decía, si va a ser un día grandioso, voy a poner mi curso en la tabla de surf en la furgoneta. Porque si en algún sitio ahí, en un puerto de abrigo, no podía surfear, porque con esta tormenta a veces voy a poder entrar al agua. Bueno, el viernes fue un viaje largo. Y cuando llegamos, obviamente, vi un poco la familia y ya por la tarde, pues, viendo las condiciones del mar y cómo estaba el viento, solo podía haber olas en un sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Las olas eran gordas porque la tormenta estaba llegando y de hecho en la isla de Sevilla las olas gigantes entrando pero lo que pasa es que en esa zona las olas no eran tan grandes como en el cañón de la Nazaret El día siguiente nos vamos para Nazaret Nazaret iba con mucha expectativa, vamos todos muy nerviosos la verdad porque con mucha expectación y motivados para verlo Llegamos a Nazaret y llegamos al sitio de siempre, la misma Shira, la misma aldea, es como una villa De pescadores, muy bonita, aconsejo muchísimo la visita Luego tiene como una pequeña montañita donde tienes un mirador que puedes ver todo el pueblo y el mar Y justo desde ahí, de ese mirador, que llaman el sitio, es donde enfrente están las olas gigantes Y es muy bonito porque en esa zona hay como una especie de... Han hecho un santuario religioso porque hay una leyenda de hace casi mil años Y que ha habido un milagro, un milagro Que es de la nosa... una santa que... una santa que ha parecido una virgen Se cuenta un día de niebla, había mucha niebla Y un hidalgo, un caballero, que era una persona de la zona noble, de la nobleza Pues iba cazando a caballo y va persiguiendo un siervo Y resulta que el siervo va corriendo hacia el alcantilado Y abajo luego está Nazaret, entonces hay una caída libre de cien metros Y van a morir Como había niebla, no se veía el alcantilado Entonces cuando el caballero se da cuenta de que está al borde del alcantilado Pidió a la virgen ayuda Entonces el milagro, la leyenda dice que la virgen apareció y hizo frenar el caballo en seco Entonces todavía se dice que las marcas del frenazo del caballo están en el suelo Entonces es muy divertido ver ese milagro Y ahí, en ese sitio, que se llama sitio Es donde han hecho como un santuario Un santuario Y desde ahí se coge una pequeña carreterita que va hacia abajo, hacia el mar A un pequeño cabo que entra en el mar Donde está el faro Y el forte de donde, en frente, justo en frente, es donde están las aulas Entonces lo que no se sabía Es que el milagro de parar el caballo Realmente era el milagro de que en frente, justo están las aulas Si es así, es el milagro Entonces bajamos ya hacia donde están las aulas Mi hermano ya lo conocía Voy acercándome y empiezo a ver el ambiente Hay muchísima gente No os imagináis la cantidad vigente Que es para hacer eso Pero tampoco es que no es agobiante Porque hay muchísimo espacio Es una carretera que va bajando Entonces es como una grada Y podéis perfectamente estar en toda la carretera Y viendo las aulas Hay una montaña Hay una montaña Y es a medida que vas bajando Hay una mística Y se ve al fondo en el mar Como vienen las líneas y las olas Pero todavía no te das cuenta bien del tamaño que tienen Hasta que de repente empiezas a ver Como empiezan a caer las aulas desde arriba Y ves las motos de agua con los surfistas pasando alrededor Y dices Madre mía ¿Qué es esto? Impresionante O sea, no os hacéis una idea Especial Además que tener unas olas gigantescas Más grandes que en otros sitios Es que por demás que no tiene un canal Un canal es una escapatoria Normalmente estos sitios están en fondos de roca Entonces la ola viene, explota aquí Y entonces tú siempre te puedes escapar por el lado Por el canal Lo que se llama un canal Para poder escaparte La arena no tiene canal Porque es fondo de arena Entonces las aulas vienen por aquí A veces vienen cruzadas No te puedes escapar La única escapatoria es por la playa Entonces en caso de emergencia Hay que intentar guardiar las olas Y hay que tener mucho cuidado Y muchas veces no hay escapatoria Y tienen que huir hacia la playa Y luego intentar volver a entrar Esa es la belleza Y el riesgo que hay en las areas Y el riesgo que hay en las areas Y la luz Y el riesgo que hay en las areas Y el riesgo que hay en la luz El cañón no es más que un cañón submarino, un túnel submarino que viene por el rojo del mar, que de repente cuando llega Nazaret, pues sube y se termina. Es como la terminación del cañón. Entonces las olas muy profundas, esa energía que viene por el mar, viene por el cañón y cuando llega y se encuentra con poca profundidad de Nazaret, la ola tiene que ir por algún lado. Entonces esa fuerza se levanta de repente, se levanta y se forma esa ola gigante. Y ahí se forman esas olas gigantes por ese cañón que hay ahí en ese sitio que nunca nadie se había dado cuenta, que se podía surfear además, eso. Hasta aquí viene un señor, Garant McNamara. Si no lo habéis visto, el documental de One Hundred Foot Wave, que está en HBO, verlo porque es brutal. El público es espectacular. Hay una gran emoción fuera porque estamos sintiendo, aunque la gente que está surfeando no se da cuenta, que nosotros aplaudimos y gritamos. ¿Venó? ¿Largó? ¿Largó? No. ¿Largó? No. ¿Largó? ¡Largó! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Garret! ¿Cómo estás? ¿Estás en el día? ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 de a SNES ¡Vámonos! ¡ALIZÓ ABRiken «IEBUICK» ¡Vámonos! Es como, de repente, si tú miras un edificio de cuatro plantas, y ese edificio de cuatro plantas es un bol donde nosotros hacemos surfskate. Entonces te tiras desde arriba con el surfskate y va surfeando hacia abajo con una obesidad brutal. ¿Qué ocurre? Cuando estamos llegando abajo, la pared del bol empieza a desmoronarse y ya persiguiendo te cayendo. Y tú tienes que huir de esa pared. Y eso es lo que realmente está ocurriendo en el mar. Es lo que esa gente hace. Va huyendo de que la ola les caiga encima. Literalmente. En las olas, como os he visto, ha sido un día espectacular. Justo coincidimos el mayor día, el mejor día de siempre de olas en esta área hasta hoy, surfeadas. No todo es un mar de rosas allí, como os he dicho. Entonces ha habido caídas. El más grande del día fue el cuñado de McNamara, que pilló una ola increíble. Y ese sí que pilló. Justo la ola le cayó en la cabeza, le perdió en equilibrio. Casi se aguantaba, pero al final se cayó. Y la ola se le pasó literalmente por encima. Y han estado como cinco minutos sin encontrarle. Hasta que finalmente lo han encontrado. Y cuando lo han llevado fuera, pues el tío se había roto el timpano de un lado de un oído. Y uno del coto, creo que es este, el derecho, pues la había rocido. Y luego, hasta el puerto de abrigo, fascinado para ver las situaciones, como era, como era. Pero están solo los surfistas. Entonces nosotros estuvimos ahí, encontramos un surfista brasileño que había salido, que habían perdido un jet ski, que estaba barallado, que tenían que ir a la playa a recogerlo. Se llamaba Tiago Jacarén. La verdad es majísimo. Estuvo explicándonos cómo funcionaba el traje, el neopreno, porque son neoprenos especiales. Y luego las tablas de surf, son tablas de surf normales, llevan plomo dentro para que pesen bastante. Las tablas pesan unos diez kilos para aguantar toda toda esa trepidación de vasodos gigantes, que es una velocidad increíble. Ya estamos a punto de irnos y de repente, pues, se acerca un coche y era Gareth Nath McNamara. Ahí fue como, bueno, bueno, estamos aquí y encima coincidimos con Gareth Nath McNamara. Ha sido increíble estar ahí con Gareth Nath McNamara. Estaba a la mano quitándolo su equipo. Estaba a Coty y íbamos corriendo con él. Era aquí súper simpático. Gareth estuvo ahí con nosotros, sacamos una foto. Un día fantástico. Haber estado ahí, en el día justo, el mejor día de siempre de Nazaret, y encima haber conocido a todos esos coches. Los campeones, esas leyendas de este deporte. Bueno, y con esto os digo que ha sido impresionante ir a Nazaret, así que os invito a todos a ir a Nazaret también. Espero que os haya gustado este vídeo, que sale un poco de forma normal, para que no sea solo tutoriales, es como un videoblog, pero bueno, espero que os guste. ¡Gracias!